Cada pueblo, cada nación, cada lucha, una misma esperanza. Cada sueño, cada color, cada historia, hoy volvemos a casa. Nuestro Padre nos recibe hoy, como hermanos en un mismo amor. Una sola familia formamos, en torno a nuestro Dios. Estamos en casa del Padre, como Jesús lo pidió. Quiso que fuéramos uno, como él es uno con Dios. Estamos en casa del Padre, el buen Pastor nos reunió. Para que el mundo creyera, que su reino llegó. Don es diferente, sonrisas diversas, es el cuerpo de Cristo. Manos que se ayudan, hay tanta riqueza, es que Dios está vivo. Nuestro Padre nos recibe hoy, como hermanos en un mismo amor. Una sola familia formamos, en torno a nuestro Dios. Estamos en casa del Padre, como Jesús lo pidió. Quiso que fuéramos uno, como eres uno con Dios. Estamos en casa del Padre, el buen Pastor nos reunió. Vamos caminando, somos peregrinos, con un mismo destino. El amor del Padre nos muestra a su Hijo, Él es nuestro camino. Lenguas diferentes, diferentes, rejales, rejales, rejales. Es Jesús quien nos llama, viene de lo alto. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hoy nos une en su gracia. Nuestro Padre nos recibe hoy, como hermanos en un mismo amor. Una sola familia formamos, en torno a nuestro Dios. Estamos en casa del Padre, como Jesús lo pidió. Quiso que fuéramos uno, como eres uno con Dios. Estamos en casa del Padre, el buen Pastor nos reunió. Para que el mundo creyera que su reino llegó, que su reino llegó, que su reino llegó.